Que gusto, bienvenidos a la Información Deportiva. Se cumplió el Congreso Técnico del Campeonato Mil Ciudades de Fútbol de Salón de Colombia. El evento tendrá la participación de siete selecciones departamentales debido a que el Cesar no pudo viajar por problemas en la vía originados por el Paro Agrario Nacional. Todo está establecido para el Campeonato Mil Ciudades de Fútbol de Salón. El evento tendrá la organización de la Liga de Nariño. A realizarnos esta final Mil Ciudades de Colombia en la versión 2013. Agradecemos a la Liga de Fútbol de Salón por el acompañamiento y la gran oportunidad que nos da para realizar este evento acá. Igualmente a los centros departamentales por el apoyo que nos han brindado para realizar o culminar este evento que inicia el día de hoy. Los equipos poco a poco llegan a la ciudad recibiendo el visto bueno de la Federación. Llegar aquí los equipos a esta gran final requiere de su clasificación municipal, departamental y un zonal clasificatorio que se realiza a nivel nacional en tres zonales. Prácticamente están los mejores del país, que por su buena condición y su rendimiento en sus clasificatorios prácticamente están acá en la participación. Para la organización es importante que Paso desarrolle el campeonato debido a su éxito en la realización de certámenes. El año pasado en la versión que se realizó en apartado, Nariño fue el gran campeón de esa sede. Y en esta pues como se dice, esperamos que con el buen trabajo que ellos tienen y el alto nivel puedan pelear a final. Se espera un gran nivel de competencia por la calidad de deportistas. Rivales están bien, son de trayectoria también como la que tienen nosotros. Sabemos que no es fácil la tarea, pero no imposible. Y esperamos que hacer un buen espectáculo en este departamento. Aunque lamenta la no presencia de Cesar, quien expresó que no podía llegar a Paso. Pues lamentablemente en esta fecha que se realizó este evento, pues como ustedes pueden ver en los medios de comunicación, tenemos el problema de los paros y allá por la vía hacia la costa ellos tuvieron inconveniente para salir porque ya tenían todo programado y no les da el tiempo para llegar acá al evento. Es el Mil Ciudades de Fútbol de Salón, lo mejor del microfútbol previo al profesionalismo. Henry Rosero, técnico de la selección local, confía en hacer una buena presentación en el Mil Ciudades de Fútbol de Salón. Recordemos que hoy en día Nariño es el actual campeón del certamen. Después de un tercer lugar obtenido en apartado Antioquia, Henry Rosero, técnico de la selección Prejuegos, confía en realizar un gran campeonato. Es una buena oportunidad. Igual sabemos de la categoría de este campeonato. Un campeonato que digamos es el segundo después del profesional. Y sabemos que es un reto importante. Sabemos de las delegaciones y equipos que vienen a participar. El campeón de cada una de las zonas. Y bueno, hay que enfrentarlo ya de la mejor manera para esta noche. Nariño es el actual campeón, por lo cual debe defender el título, que es muy importante para la región. La idea es eso, ¿no? Hacer de la mejor manera que este campeonato sea bueno para nosotros. Igual se está trabajando para eso, lograr el primer puesto, hacer respetar la localía y esperar ya el desarrollo de los partidos y el nivel de los demás equipos. Estudió a sus rivales y sabe que se reforzaron con jugadores profesionales. Pues igual sabemos que tienen recorrido, tienen experiencia. Igual vienen con jugadores profesionales que subieron en la temporada anterior. Y ya es esperar con qué grupo nos toca y arrancar de la mejor manera esta noche. La preparación ha sido importante, inclusive a doble jornada. Se ha trabajado, igual trabajamos a conciencia. Creo que hay los muchachos, lo más importante es que están comprometidos y lo que quieren lograr. Entonces creo que eso es muy positivo y muy importante para este torneo. El Mundialito de Fútbol toma forma. Este viernes en el Auditorio Confamiliar de Nariño se cumplirá el lanzamiento del sorteo de los equipos. La gran inauguración será el sábado 10 en el Estadio Libertad. Paso está listo para vivir el Mundialito de Fútbol, evento organizado por la Administración Municipal, Paso Deporte y Confamiliar de Nariño. Pues es un agrado ya que este viernes tengamos el lanzamiento y el día sábado la inauguración del Mundialito de Fútbol de nuestro municipio. En el Mundialito de Fútbol Unidos por la Infancia competirán 32 escuelas de formación, que mediante un sorteo representarán a las 32 selecciones que estarán en el Mundial Brasil 2014. Bueno, extendimos la invitación a varios equipos, pero quienes la atendieron son escuelas de formación nuestra, de Pasto Deporte, del sector del Encano, de Catambuco, Jongobito, Santa Bárbara, Corregimiento, el barrio San Vicente, los grupos de Lorenzo, Chambú, Emilio, Botero, Parque Bolívar, los grupos que están también allá, Pandíaco. Escuelas de formación deportiva tomarán parte del certamen. Aranda, un grupo especial que se está trabajando en Agualongo, Tejar también y Tamasagra. Lo mismo que Buesaquillo, La Laguna y Genoy, que se unieron para participar. La organización hará un sorteo y cada escuela será un país que quedará ubicada en el orden de los ocho grupos que estarán en competencia en el evento que tiene el apoyo de empresas patrocinadoras. Con familiar Pasto Deporte, de igual manera con los patrocinadores, Cepal, Empopasto, Agua de la Montaña, Produfarma, también Ensanar, que ha sido un aliado con familiar Electrocréditos de Cauca, que nos apoyó también de muy buena manera con los uniformes. El sueño de jugar un mundial se acerca para los niños de San Juan de Pasto. Se juega en la USS Mag el campeonato infantil de baloncesto. El certamen busca darle competencia a las niñas y jóvenes de la ciudad de Pasto y así fomentar la práctica de esta disciplina deportiva. La USS Mag apoya el baloncesto infantil. Por este motivo desarrolla el campeonato invitacional de escuelas de formación deportiva. El balance del certamen es importante por el nivel de las jugadoras. Sin duda, esto es fruto del resultado y trabajo durante años que espera se proyecte para un futuro prometedor en el baloncesto. De esta manera, la USS Mag apoya las actividades deportivas de la ciudad de Pasto. Recuerden, acompañen a la selección Nariño en el campeonato Mil Ciudades de Fútbol del Salón. Los compromisos se realizan en el Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano, todos los días a las 8 de la noche. Hasta aquí la información deportiva. Continúen con más Telenoticias.